Y hola a todos amigos, bienvenidos ya en este nuevo video de Semicocor para ustedes. Este video lo hago con el motivo de que me di cuenta que no tengo ningún video, no sé, especificando, resumiendo esta magnífica aplicación que se llama Omelette Arcade. Sé que estás aquí seguramente porque busques una aplicación para transmitir en directo o porque bien quieres una aplicación para jugar con amigos en Minecraft, déjame decirte que estás en el lugar adecuado. No hay mejor aplicación para transmitir en directo y no hay otra aplicación que te permita jugar en Minecraft de la manera en la que te permite jugar con amigos y todas las otras opciones que te da. Bueno, la verdad no creo poder explicar a detalle y totalmente... Coño, no jodas. Otro. Ah, no mames, ahí está, bueno. La verdad... Ah, no, pues me puedo ir. Ah, 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 mi perfil. La verdad no puedo explicar cómo se llama todo lo que es esta aplicación, pero bueno, les voy a resumir. Esta aplicación es una red social de streamings, de streamers, que te permite hacer streamer, streaming tanto en YouTube como en Facebook, Twitch, y dentro de esta misma aplicación, no por nada les digo que es una red social de streamers. Aquí tenemos estas personas que están haciendo streamer... ¡Ay, güey! Bueno, esta persona no está viendo, está viendo en directo. Tenemos a personas que hacen directos aquí y son muy famosos aquí, aquí acumulan seguidores en tu cuenta. Aquí está, tengo 842 seguidores en esta cuenta de Mike Manías, y aquí está, ya la tenía buscado para más rápido. En mi otra cuenta tengo 4369 seguidores. Pero por lo general, yo uso esta aplicación más para grabar en YouTube, hacer mis directos y transmisiones en YouTube. Cabe aclarar que esta aplicación también sirve para grabar únicamente la pantalla, sin hacer directo. Hay chats en comunidades, puedes entrar y, no sé, hacer amigos, platicar con alguien. Solamente no te vas a pasar de verga y vas a andar buscando, no sé, novio. Bueno, esta otra opción, muy, muy buenísima. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer directo y todo eso. Pero bueno, antes de eso, quiero enseñarles esta opción, que se llama Minecraft Modo Multijugador. Solamente al tener esta aplicación, te da esa opción de poder tener el Minecraft Piratongo. Este que me llama descargado, ya sabes, de los links de Mediafile que siempre te descargas. Igual yo. Y, o sea, con esta aplicación, activando, como se llama, la superposición dentro del juego, que simplemente o lo creas desde aquí en crear tu mundo, o unirte al mundo de alguien más y jugar con él, o te vas aquí a directamente, ay, ahora aparece Minecraft ahí, te vas directamente a juegos, seleccionas Minecraft, te lo va a abrir con el ícono de la aplicación esta, aunque no estés grabando, y ahí en el ícono, este, como se llama, te salen todas las opciones, este, tengo un tutorial sobre eso en este canal, no me quiero adentrar tanto en esto de Minecraft, porque este tutorial es simplemente para resumir, no puedo ser tan largo. Entonces ya sabes, ve, busque este tutorial, está como 22 abajo, si es que quieres saber más y de cómo hacer para jugar con tus amigos en Omlet Arcade. Digo en Minecraft con esta aplicación, Omlet Arcade. Muy bien, este, ¿cómo se llama? Para hacerlos en vivo, está esto, le hacen transmitir, continuar. Eso de IRL, vida real, beta, en realidad, ¿cómo se llama? Solamente te va a grabar con la pantalla de enfrente de tu teléfono, o la pantalla trasera, creo que se puede cambiar. Y, o sea, te estás grabando a ti mismo, ya sea que quieras responder preguntas a tus seguidores o suscriptores, depende en dónde estés haciendo el directo, porque esta aplicación te permite hacer directo, incluso hasta en las cuatro plataformas en las que permite hacer directo a la vez, o sea, te permite hacer directo aquí en esta misma aplicación, Omlet, en YouTube, en Facebook y en Twitch. Este, ¿cómo se llama? Pero para ser directo en plataformas simultáneamente, necesitas tener la opción pro desbloqueada. Aquí no te preocupes, si no tienes money, solamente es buenos directos y aquí la gente te donará buffs y podrás comprarte lo que quieras. Bueno, lo que quieras dentro de la aplicación, porque ese dinero no lo puedes sacar de aquí, es solamente para la aplicación. Creo que en un futuro, obviamente, ese dinero sí se usará, este, ¿cómo se llama? para poder extraerse y que la gente esté, no sé, ganando como en Twitch. Pero bueno, después de la vida real, puedes escoger un juego, este, el que tú quieras. Putas aplicaciones, mierda, tengo aquí. Este, ¿cómo se llama? Lo escoges y, bueno, vamos a escoger Minecraft. Por ejemplo, ah, miren lo que les digo. Este, no me sale activar la opción en Facebook, porque tengo que iniciar sesión y en Twitch también tengo que iniciar sesión, plataforma personalizada, Omlet Plus. Necesitas el Omlet Plus para poder hacerlo, miren, porque voy a activarlo en mi canal y se va a desactivar el Omlet Arcade. ¿Lo ven? Entonces, así, le doy yo en siguiente y estaría listo para grabar en mi canal. Aquí cambio el título. Aquí la descripción. Este, esto de superposiciones, déjenme les enseño cómo funciona. Eh, en realidad, aquí te vas... Yo tenía una superposición que me he comprado, coño. No te me han dejado. Eh, tienes varias superposiciones. Ah, esta por la que compré. Qué mierda. Bueno, son superposiciones que tú decides si quieres poner o no quieres poner. Qué imagen la quieres poner aquí. Este, yo voy a escoger esa. Marca de agua. Eh, la verdad, ustedes sabrán si quieren poner una marca de agua. Simplemente activarían esto, pero necesitan el Omlet Plus. O sea, tenerlo pagado. Y pueden poner una marca de agua en sus directos con el nombre de su canal o lo que sea. Imagen escudo. Este, ah, puedes poner una imagen personalizada la que tú quieras, elegirla en el momento en el que tú pongas que estás en modo escudo. O sea, en momentos de tu transmisión, tal vez tú te encuentres ocupado o quieras hacer varias cosas en tu móvil y te da la opción de ponerte en modo escudo y estando en el momento en la... Ya, ya una vez, habiendo continuado, digo, habiendo empezado la transmisión, ahora te te voy a enseñar cómo. Transmisión demorada, les recomiendo que por lo general no pongan esta opción. Este, a muchos si les ayuda es cuando su, eh, directo va un poco caído, va un poco mal, le ponen 30 segundos, un minuto y eso, así que el video se pausa por un pequeño periodo de tiempo y luego salga otra vez, pero siga manteniendo la calidad. Eh, sin embargo, esta opción me ha trabado como tres celulares distintos a medio directo, así que por eso mismo no lo recomiendo muy bien, chicos, pero pruébenla alguna vez, ¿por qué no? A ver si a ustedes les funciona bien. Configuraciones avanzadas, modeladores, eventos, buff, partidas con espectadores. Eh, esto no te funciona en YouTube, en la aplicación de Ameladarkate, sí. Configuración de transmisión, cámara micro, calidad, a ver, vamos a ver esto. Fuente de audio. Ah, neta. Me dijo ser el audio interno. No sabía esto de esto, me voy a actualizar. Cámara, también te deja, o sea, grabar tu cara, este, grabar tu pinche cara de guapo. Calidad del streaming, les recomiendo que lo pongan automático, ya que el internet, a menos de que tengan muy buen internet, ¿verdad? Yo no. Pero, pongan automático, es lo mejor. Después de que ya vimos estas opciones, nos vamos a la mierda. Voy a hacer un, para mostrarles, este, como se llaman, las demás opciones, voy a hacer el stream, pero, en mi cuenta de, eh, Omnetergate, describe tu transmisión, a la verga, verga, modo no molestar, ah, les aconsejo también, no pongan el modo no molestar, el modo no molestar, lo que hace es que bloquea sus notificaciones, está muy bien, pero siempre se me traba, no mames, guardar en galería, les recomiendo que tampoco le den en guardar en galería, jamás, siempre quitan, o sea, está quitado por defecto, pero jamás le den en guardar en galería, ya que no saben, si pueden hacer un puto directo, si quieren, de 5 horas, y se les va a llenar el espacio, eh, con subirlo, bueno, en la aplicación de Omnetergate, el directo se borra, pero en YouTube, se quedaría guardado, o en, si lo van a hacer para Twitch o Facebook, también se quedaría guardado, bueno, en Twitch, la opción está, elegir si lo quieren guardar o no, los videos que hagan, eh, modo baja latencia, Omnetergate plus, experimento de transmisiones inestables, pero bueno, modo baja latencia, son opciones plus, no las tenemos por ser pobres, ah, bueno, configuración de transmisión, configuración de transmisión, avanzada, transmisión de volada, ya les hablé sobre eso, oh, miren, son todos mis moderadores, que tenía de hace dos años, que pero con mi existencia, es hermoso, moderadores, puedo introducir otro moderador, evento, puedo elegir, ahora medio eventos, bug de voz, permite a los espectadores, enviar bugs, que serán seguidos, un poco de forma automática, durante la transmisión, bueno, esto es similar a lo de YouTube, o sea, básicamente te donan, bugs, que es la moneda, que se maneja dentro de esta aplicación, y hay opciones, en las que, permiten escribirte algo, y se reproduce, con una voz sintética, este, básicamente, no solamente tú, podrás leer lo que te dijo ahí, resaltando su mensaje, sino que, se va a, como se llama, a reproducir solo, vas a escuchar ahí, de pronto, que algo te habla, cuando te dan ese dinero, por lo general lo usan, para decir un chingo de groserías, pero bueno, es lo que da risa a veces, en los directos, lo hacen muy chingón, bueno, imaginemos que ya, bueno, de verdad vamos a continuar, vamos a comenzar, el directo prácticamente, va a comenzar en, ah coño, oye, pero si estoy grabando la pantalla, y al tiempo quiero ser directo, creo que no se va a poder, no, no voy a ser directo, estoy grabando la pantalla, los cintos chicos, bueno, ya saben, esta aplicación, es una red social de streaming, pueden estar en grupos, hablar con cientos, miles de personas, este como se llama, que también, pueden ser streaming, hasta la mayoría lo son, por lo general, es una red social de streaming, y gamers de todo tipo, en android, muy buena aplicación, excelente, excitante, y pues, espero les haya gustado, ya saben, si quieren saber cómo jugar con Minecraft, digo en Minecraft con sus amigos, teniéndolo pirata, con esta aplicación, simplemente, vayan a mi tutorial, se los digo, aquí en la pinche batalla, hasta la vista guapos, y guapas, bye bye, que cosa, no te entiendo, a mil favores, que pueden hablar, más claro, por favor, no se entiende, como activo papi, más claro, que aquí no habla nadie, déjame decirte, y al rey de tu etos, maldita sea, me están llamando, a ver, alguien me puede decir, que está pasando aquí, que pedo, que mierda, que pedo de mierda, está pasando aquí, como te explico, mi querido, aquí, una man que se llama Candelaria, empezó diciendo, que tenía mucho calor, luego un man que quería enamorarla, y, supongo que eso, es lo único que sé, si, le dijo que decir, pero, se ve que es lo mismo, más pelotudo que ella, vamos, vamos, hay concurso, de quien diga, las mejores babosas, así que, láncense, y avienten su mejor audio, me está sudando el culo, chau,